El régimen de Daniel Ortega acusó en una audiencia secreta a tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo, de supuestos actos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, reveló el exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán. Morazán reveló los detalles de la acusación presentada por el fiscal Manuel Rugama el pasado 22 de septiembre ante la jueza orteguista Nalia Úbeda y que se habían mantenido en secreto. Los acusados estuvieron secuestrados por más de 15 días en la curia episcopal de la diócesis de Matagalpa, junto al obispo Rolando Álvarez, antes de ser trasladados por la fuerza a la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Zadiel Eugarrios y el diácono Raúl Vega, también los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno y el camarógrafo Sergio Cárdenas. Según el documento de actuaciones de la audiencia preliminar, la jueza orteguista Nalia Úbeda admitió la acusación, fijó fecha de la audiencia inicial para el próximo 7 de octubre e impuso defensores públicos a los sacerdotes y laicos acusados. Mientras tanto, el régimen sigue sin acusar a Monseñor Rolando Álvarez, a quien mantienen bajo el régimen de caza por cárcel en Managua. Lea los detalles en Confidencial.digital. La Fiscalía también acusó a cuatro trabajadores del diario La Prensa del supuesto delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. Según el Sistema Electrónico del Poder Judicial, la acusación fue formalizada el pasado 29 de septiembre y está a cargo de la jueza Nalia Úbeda. Los acusados son dos conductores del diario La Prensa secuestrados por la policía el pasado 6 de julio, además de una reportera y una trabajadora administrativa para quienes pidieron una orden de captura. El FSLN se quedó con casi 17 millones de dólares del reembolso electoral después de las votaciones del pasado 7 de noviembre del 2021 en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron sin competencia política. Además, los cinco partidos políticos colaboracionistas recibieron un total de 5.6 millones de dólares por presentarse a ese proceso. El informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de enero a junio de 2022 reveló que el reembolso electoral por las votaciones de 2021 fue de más de 800 millones de Córdobas, unos 22.5 millones de dólares al cambio vigente actual. El mismo informe señala que este reembolso electoral ya fue entregado al Frente Sandinista y a los cinco partidos colaboracionistas. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El eurodiputado Javier Nart pidió visitar a la presa política Dora María Telles y expresó su preocupación por las condiciones carcelarias en las que se encuentra, a través de una carta enviada a la embajadora de Nicaragua en Bélgica, Irana Venerio Fernández. Telles lleva más de una semana en huelga de hambre, para exigir al régimen orteguista el cese del confinamiento solitario y las torturas a la que ha sido sometida por más de 16 meses en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. El eurodiputado resaltó la muerte bajo custodia del general en retiro y comandante guerrillero Hugo Torres, de quien recordó su lucha por liberar de torturas y prisión a guerrilleros andinistas, entre ellos el ahora dictador Daniel Ortega. Grupos delictivos en México usan a los migrantes nicaragüenses que viajan rumbo a Estados Unidos para extorsionar a sus familiares en Nicaragua a través de secuestros y falsos secuestros, alertó la iniciativa Texas Nicaraguan Community. Además de secuestros reales, los delincuentes simulan otros, al asegurar a familias que reportaron en redes sociales la pérdida de contacto con su pariente que lo tienen bajo su control cuando en realidad la persona está detenida en migración. Ante estos patrones delictivos, Texas Nicaraguan Community recomienda no hacer denuncias en redes sociales sobre la pérdida de contacto con su pariente, sino acudir a las organizaciones correspondientes como la Comisión Estatal de Búsqueda de México. Lea los detalles en Nicas Migrantes de Confidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.